Soy a rechinar un cuerno También una super cuarenta Una RQ se chamaba Y una F que sonaba Allá en alto de la sierra La fiesta se celebraba ¡Socido, viejo! El conjunto que tocaba Le ponía bonitamente El baile había comenzado Entre las seis y las siete El grupo estilón privado Con plaza a toda la gente Había cerveza y perico También chivo, tan temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban años nuevos En un rancho de Durango ¡Armán, viejo! ¡Y pa' las cámaras Dice el reto, viejo! ¡Copale, sí! ¡Y esa batalla como sexy! ¡Copale, sí! Se miró la luz de un carro Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron Los guantes se hicieron más poquito Con las armas en la mano Los que llegaron a salir A encontrarse con la troca Y en la pedería venían Los que venían en la troca Era gente de García A la cerveza y perico También chivo, tan temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban a el corrio En un rancho de Durango Se cansaron Saludcita la buena pariente Ya viene Bertini Su condesa ¡Gracias! ¡Gracias!